Ah, no, este le volví a descartar. No, no me lo he escogido. Padre, ¿qué? ¿o no me agraves con él? No, no me lo he escogido. Sí, un centenito. Que no la agraves con él. No sé cómo disfruta conmigo un pincho mango. Nunca había visto a alguien devorar un mango tan rico. Ah, yo estoy en una toalla, me estoy haciendo mal a la boca. Alguien se va a antojar y se lo va a agraves. Al huevo que se me antojó. Acabamos de demostrar una teoría. Si se te antoja algo, sí se le cae a la otra persona. Espérate, güey. Que me voy a hacer rico con este pinche comercio. Sí, güey. No se llama la idea. Ya sé, ponle cabeza de guayaba a Fernanda y la pasimos de reggaetonero. Ay, qué rico, este es de mango. Yo sé que no te lo estás jugando. Sí, güey. No se duele nada. No, bebe. No, bebe. No, bebe. Sí me hizo boca del agua, pero no. ¿Quiere en un grueto? No, no. ¿Tiene que ser grueto? No. No, no, no. Sí, no me salgo. No, no. Sí, traigo, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Esto qué es? La noche Güey, ¿se supone que después de eso ya vas a saber hacerle al albañil, güey? Arquitecto, ¿no? No, el arquitecto dirijo el albañil Ay, espérate Ah, yo no hice nada de eso Qué hueva No lo voy a hacer Ya sabe A verlo, a verlo Qué rico No, no lo voy a hacer Qué hueva ¿Qué tal estuvo el mango? ¿Qué?